La violencia feminicida cobra cientos de vidas de mujeres, de adolescentes y de niñas en el país cada año. Son verdaderamente películas de terror y lo peor es que muchas de ellas todavía tienen capítulos abiertos. Vamos a hablar de este monstruo del feminicidio en Colombia y para eso saludamos a esta hora a Yamile Roncancio. Ella es la directora de la Fundación Feminicidios Colombia. Yamile, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por madrugar con nosotros para hablar de este tema tan doloroso, tan dantesco en el país. ¿Cómo estás? Gracias, Alejandra. Pues, quisiéramos decir que bien, pero empezamos muy mal el año. Sí, muy, muy mal el año. Ya vamos a hablar de lo que lleva en el 2023 ese escabroso fenómeno de los feminicidios en el país, justamente. Te invito a que nos escribas, por favor. Llevamos cuatro días de este 2023. ¿Cuántos feminicidios se han registrado en Colombia? Este año llevamos cinco. ¿Cómo cerramos el 2022, Yamile, en cuanto a cifras? No, el 2022, pues, 258. Siempre decimos al menos porque puede haber... Contaba a los televidentes que anoche cuando conversamos por última vez, que fue hacia las nueve de la noche, habíamos dicho que pudieron establecer que el homicidio, que el feminicidio de Yamile de Brito, que fue el que se registró en la localidad de Suba y cuyo agresor, después de presentarse tres veces, finalmente fue capturado, se dio el 30 de diciembre. Entonces, constantemente esa cifra se está actualizando. Lamentablemente, el 2021, ¿cómo cerró esta cifra? ¿Subimos? Subimos un poco. Dios mío. Dios mío. Bueno, este tema es bien preocupante. Los feminicidios que se perpetraron en el 2022 y que ya tenían instauradas denuncias por parte de las mujeres, de las víctimas. ¿Cuántos fueron, Yamile? Son al menos 26 y esta cifra no nos la... Entonces, al menos en esto y en uncia, pero no son atendidas. Lo que ocurre continuamente son desplazamientos forzosos de un municipio a otro, huyendo. La violencia vicaria de la que hablamos contigo hace algunos meses, secuestrada, entre otros, y después se comete el feminicidio. Ya vamos a revisar de cuál es esa hoja de ruta para las denuncias y sobre todo para la protección de las mujeres con un abogado penalista en un segundo. Pero es que antes quiero seguirles revelando cifras que ponen de verdad los pelos de punta y que tienen que ser un llamado a las autoridades. Y es esta. Los feminicidas libres por vencimiento de términos. O sea, hombres que asesinaron a las mujeres, que fueron capturados, pero que salen libres porque los términos se ven, señor Yamile. Sí, al menos son 16 los que podían salir en libertad, como no todos los casos son 16 más los que hayan obtenido la libertad de esas 55 alertas. Y por eso es que nosotros seguimos haciendo este ejercicio, seguimos haciendo eco al llamado de las mujeres y seguimos poniendo la luz sobre este tema tan complejo. Porque además es el rol de los medios de comunicación también como actores de la sociedad. Vamos a hablar de este tema, de cómo se dan esos vencimientos de términos, porque es que yo tengo entendido que los términos dentro de estos procesos son iguales, por ejemplo, a los de un hurto simple. Nos vamos a enlazar a esta hora con Noticias Caracol. Y explíquenos por qué un delito como el feminicidio tiene, por ejemplo, ante la justicia los mismos términos que el de un hurto. ¿Qué pasa cuando hay vencimientos de términos? ¿Por qué no se sustentan las pruebas suficientes y estos culpables no son procesados y en instancia judicial, pero antes, en la atención previa, cuando se instalan esas denuncias? Claro que sí. Caracol, un fuertísimo abrazo hasta Medellín. Igualmente, con el mayor de los gustos. Feliz día. Yamile, dentro de lo que nos ilustraba el abogado, por ejemplo, hay un caso que está ocurriendo en este momento. Y es que ustedes, por ejemplo, en diciembre no tuvieron un fiscal asignado porque el fiscal que tiene contacto con ustedes para revisar estos temas se fue de vacaciones. El feminicidio no es un tema menor. Sí, mira, que en el caso de Yamile Brito, una de las explicaciones de la institucionalidad es que entonces un poco de feminicidas entregándose, devolviéndose y ha ocurrido muchas veces antes. Pero adicionalmente, nosotras teníamos un contacto constante con Fiscalía General de la Nación. Cualquier persona tenemos con quien comunicarnos en este tiempo. Yamile, vamos rápidamente por estas cifras que también son muy importantes. ¿Parejas agresoras? 36% en el 2000. ¿Parejas? 43%. ¿El 43% a la mujer como esa posesión? ¿Qué creen que es? ¿Y los familiares? 5% que ahí están incluidos, padrastros y padres. Es ámbito privado. Las mujeres donde estamos más inseguras, paradójicamente, es en el ámbito privado. Y aquí están ustedes, están viendo las edades de las víctimas. El mayor porcentaje de muertes se da entre el 26 y el 35%. Mientras que yo paso a la siguiente gráfica, explícanos eso. ¿Qué quiere decir, Yamile? ¿Cuál es la edad ahí? Bueno, entre 20 y 25% son productivas a las mujeres. Estas mujeres, contrario a lo que también nos dicen insistentes, hasta llegar al feminicidio. Y concluyemos con este desastroso panorama. Ven ustedes ahí por departamentos, como nuestra intérprete de lengua de señas lo tapa. Y es muy importante que ustedes vean esta discriminación por nacionalidad y por pertenencia étnica. Voy a correrlo para allá. Me dicen, por favor, sí, ahí. Vamos a ver si lo logramos. Porque, Yamile, no es lo mismo que haya un feminicidio de una migrante ni de una... ...de violencia, sino en otro tipo de cifras. Por eso hay que resaltarlas. Y queríamos también aportar el caso de las niñas que recibió decenas de ataques con arma cortopunzante. Y los casos de las niñas y las mujeres indígenas que son menos visibilizados también. Por eso y que tienen otros contextos también. Es horrible, Yamile. Muchísimas gracias por haber venido a echar lápiz con nosotros sobre este tema. Uno del cual vamos a seguir hablando. Uno que tenemos que seguir visibilizando. Y si usted hace parte, si usted es víctima de este atroz delito del feminicidio en Colombia, los invitamos a que visiten la página de Feminicidios Colombia. Porque ahí también van a poder tener orientación y apoyo a la orientación y a la visibilización de las víctimas de este atroz delito en el país, Yamile. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, por seguir poniendo el foco en las víctimas. Es una forma de hacer homenaje. Sí. Gracias, Yamile. Mauro, gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos a Noticias Caracol primero la gente es... Gracias, Camilo. Un grupo de personas fue asaltada en un reconocido restaurante de Ibaguela. ¿Qué dices, Caracol? El periodista es usted. Estos son los reportes ciudadanos que nos hacen llegar nuestros televidentes. Y vamos a comenzar hablando de el basurero que hay en el sector del 20 de julio. Nuestra denunciante dice que hay mucha falta de cultura por parte de los comerciantes que los fines de semana dejan las calles de su barrio hechas un muladar. Y seguimos en el sur de Bogotá, en el barrio Madelena. La comunidad allí denuncia la presencia de consumidores de vicio que han llevado la inseguridad a esta zona de la ciudad. Son frecuentes los robos y la ciudadanía exige mayor presencia de la policía. A última denuncian que el servicio de agua es bastante precario en algunas zonas. Este comerciante se queja porque sus ventas se han visto afectadas y dice estar pagando por un servicio muy caro que además no le están prestando. En Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es Ustat.